El Hospital Hernán Enrique Saravena cumplió 126 años de vida. El emblemático recinto asistencial es el único de alta complejidad en la Araucanía. Este hospital tiene principios, tiene una estructura basada en la humanización, tiene una estructura basada en la excelencia. Aquí han pasado grandes personas que han sido no solo pilar de la salud pública de esta región, sino que también del país, y eso no podemos olvidarlo. Tenemos que agradecer a las funcionarias y funcionarias que han venido entregando todo su conocimiento, pero también su humanidad, frente al dolor de quienes están sufriendo alguna patología, o de las familias que tienen que enfrentar una información tan dura como que su hijo o su hija tenga una patología que no tiene recuperación. La directora subrogante del hospital relevó la importancia del equipo humano que hace posible la atención diaria a través de un trato humanitario y digno hacia los pacientes. En donde los 365 días del año celebramos el que poder entregar una salud digna de calidad hacia nuestros usuarios y a toda la comunidad de Temuco y sus alrededores, y a toda la región también, o cualquier paciente que lo requiera. El recinto asistencial es un pilar fundamental en la salud de la Araucanía y tendrá, en un año, el primer centro oncológico de niños y niñas de la zona sur del país. Con algo que lleva en el alma este hospital, que es dar humanidad. Así que muy felices de celebrar este día en un hospital, además que desde el punto de vista de los desafíos técnicos que se ha propuesto, la verdad es que lo ha alcanzado todo. Tenemos en poco tiempo más, esperamos en un año más, ya estar inaugurando lo que va a ser el centro oncológico de niños y niñas, el primero en la zona sur del país, que no solamente atienda a los niños y niñas, sino que da una atención integral a las familias que tienen un niño o una niña con cáncer. La humanidad en la atención de salud es el corazón del hospital de Hernán Enrique Saravena, que ya cuenta con 126 años de trayectoria y reafirma su compromiso con avanzar a una salud más accesible y de calidad para todos.